Para la abogada y defensora de derechos humanos, Marta Patricia Molina, la criminalización de la solidaridad o de actos humanitarios es propio de las dictaduras que usan a los aparatos judiciales para enjuiciar a personas que no opinan igual que el gobierno. Es un fenómeno multifacético en donde el poder político se ampara de lo que es el código penal para volver actos humanitarios como delito. Hemos estado observando en todo este proceso que las personas que estamos trabajando en defensa de los derechos humanos y también personas que están reclamando de una u otra manera sus derechos a través de mecanismos democráticos están siendo perseguidos y posteriormente criminalizados solamente por llevar agua. O sea, son cosas de sentido común, de actos humanitarios. ¿Cómo vas a vos a permitir que una persona esté sin agua cuando está realizando una huelga de hambre? ¿O cómo le vas a imputar un delito a una persona solamente por regalar agua o por dar agua, proporcionar el vital líquido? Pero esto es un mecanismo también que utilizan las diferentes dictaduras o los diferentes regímenes a través de la historia para evitar que las personas que de una u otra manera trabajamos en pos de los derechos humanos se calmen o dejen de hacer lo que bien están haciendo. Entonces lo que hay que hacer es observar cuál es el comportamiento que ha venido realizando este régimen y crear nuevas estrategias de defensa para buscar cómo darle seguimiento en este caso concreto a las personas que están ahorita siendo procesadas y ver en un futuro cómo se van a limpiar todos estos expedientes. El Ministerio Público acusó por diversos delitos a 16 personas que llevaron agua a la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya donde un grupo de madre de presos políticos realizaba una huelga de hambre. Este es un proceso que se está llevando en la actualidad que algún día va a terminar pero también tiene que ser borrado todo el expediente criminal que se le está desarrollando a todas estas personas y posteriormente buscar la manera en juzgar, utilizar siempre los mecanismos de justicia pero los mecanismos reales y juzgar a todas estas personas que están involucradas directa e indirectamente en estos procesos de criminalización a las personas que defienden derechos humanos. Bueno, ahora esto de los juicios que sean a altas horas de la noche es particular de toda dictadura toda dictadura o todo régimen que busca cómo esconderse, esconder lo malo que están haciendo realiza este tipo de actividad, un juicio de noche, juicio para que las personas no lleguen, los familiares a esa hora o los medios de comunicación no den cobertura, pero ahora con las redes sociales que tenemos como instrumento para darle seguimiento nos damos cuenta, nos enteramos a qué hora inicia, a qué hora termina porque también hay personas que están colaborando para brindarnos ese tipo de información. Gracias.